Febrero, mes del amor, tanto si lo celebras con alguien, que nunca acierta con los regalos, como si pasas de cupido o tú eres tu propio son valentín, aquí te traigo cinco recomendaciones de libros que te van a recordar al amor. Primero te voy a recomendar, si me dijeras que sí, de Adriano Moreno, que habla de esos primeros amores que no se pueden olvidar y esa revolución que significa tener 18 años. Que el amor es muy bonito pero también puede ser muy tóxico, como vas a encontrar en el libro de Elena Anderson, Hechos poco fieles. Te lo recomiendo para tener los ojos bien alertados. Si eres una romántica tradicional, te invito a leer Del amor y otros demonios, de Gabriel García Márquez. Es una historia de amor que mezcla un poquito de magia, bueno, no quiero desvelarte nada más. Si tienes una visión más moderna del amor y lo que quieres es buscar otras opciones, pues quizá debas leer Caliente de Luna Miguel, que se enfrenta a ella misma, en este libro, a todas las respuestas posibles para abrir una relación. Si lo que te va a ti es buscar clases literarios entre las páginas, te recomiendo Club de Lectura para Corazones Despistados, de Mónica Gutiérrez. Una chica que va a empezar de cero en un pueblo de los Pirineos, un club de lectura, muchos libros, y un personaje masculino un tanto misterioso, que puede salir mal. Y ya sabes, si quieres saber más, solo tienes que buscar esta sección en la página web de Cosmopolitan. ¡Gracias!